Hoy nos enfrentaremos a MrBeast en una batalla de sus nuevas ruletas Contra Silver, el niño pro, quien consiga más veces la skin de MrBeast se llevará un premio Deja tu like si crees que voy a ganar yo el enfrentamiento de ruletas Como en los comentarios, niño pro, si crees que voy a ganar yo ¡Eso es! ¡Qué pases chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, el casi cobriste el título ya en la averigatura chicos Nos vamos a estar enfrentando contra Silver, el niño pro, en una batalla de ruletas de la skin de MrBeast Silver, ¿estás preparado para el enfrentamiento? Estoy preparado, pero ¿cómo funciona? Vale bro, te comento, giraremos una ruleta, mira, gira una, vamos a darle ahora a la vez En 3, 2, 1, ya, le damos una ruletita y al que le toque la skin mítica de MrBeast sumará un punto al marcador Y una vez que lleguemos, alguno de nosotros a 15 puntos, se llevará la skin de MrBeast totalmente gratis para su cuenta Tendremos que ir girando de ruletas de 10 en 10 de la nueva ruleta de MrBeast Empezamos ya, empezamos ya, que te veo muy llana Venga, 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 prepara las 10 ruletitas y en 3, 2, 1, va, empieza el enfrentamiento Primera ruleta, a ver quién consigue la primera skin de MrBeast MrBeast No, el pingüino ¿Nos ha tocado la misma? What the fuck, vale, le doy a skip, le doy a skip, le damos a skip, le damos a skip Segunda ruleta, segunda ruleta, MrBeast mítico Otra vez el pingüino, no Casi le toca Casi le toca, chaval Casi le toca, vale, skipeamos el pingüino, skipeamos el pingüino, tercera ruleta Por favor chicos, vamos 0-0 por ahora Recordad, vale, esta no vale, la de DeBeast no vale, la de DeBeast no vale Skipeamos, skipeamos, skipeamos Si nos toca la skin de MrBeast, le sumaré un punto y ya iré un punto a cero Si yo gano, él me tendrá ¿La pelota? Bueno, está bien, está bien, está bien El que gane el enfrentamiento tendrá el otro que regalarle a él la pelota, tío, la pelota, no me lo puedo creer Vamos, 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 continuamos, continuamos, continuamos No, tío, otra vez, otra vez DeBeast, tío Quiero llorar, quiero llorar, skipeo, 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 skipeo Creo que nos quedan solo tres, eh, creo que nos quedan solo tres MrBeast mítico, tío, ¿qué pasa? Vamos 0-0, no nos ha tocado ni un MrBeast mítico a ninguno Casi le toca y me vuelve a tocar la pelota Esta ruleta está buqueadísima, bro, me ha tocado la pelota ya tres veces MrBeast Me tocó la bestia No me ha tocado MrBeast No me ha tocado MrBeast, me toca el pingüinito mate de nuevo Y ya estaría, chicos, estas son las skins que nos han tocado Ninguno de nosotros ha conseguido MrBeast Por ahora vamos 0-0 Quien llegue primero a conseguir 15 skins de MrBeast se llevará la skin gratis en la versión normal Silver, por ahora vamos empatados a cero, no me lo puedo ni creer De 10 tiradas no nos ha tocado nada, vamos a por la siguiente Vale, siguientes 10 tiradas, en 3, 2, 1, ya, ¿le has dado? ¿le has dado? Vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto ¿Te imaginas que me toca ahora la primera? No, Orbit Me ha tocado Orbit especial Pero esto no puntúa Silver, da igual que sea especial, que sea legendaria Otra vez, otra vez Orbit Otra vez Orbit ¿Pero qué es esto? El huevo ¿El huevo? ¿En serio? Vale, vale, vale No, tío Vale, veo que le va a tocar, chicos Veo que le va a tocar, lo sabía No, bien, bien, bien legendaria Vale, esquipeo, 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 esquipeo Vamos cero a cero, chavales Creo que es el enfrentamiento más loco de ruletas que hemos hecho en la vida Pelota, el huevo Y a mí el huevito, tío El maldito huevo toca todo el rato Me está tocando el huevo, la pelota ¡Mr. Beast! ¡No! No, me toca el mono Me toca el mono Me ha tocado el mono Me ha tocado el monito, chicos Otra vez el huevo Oye, chavales, esto tiene que ser una troleada Aún nadie ha conseguido Mr. Beast Ni él ni yo Buah, tenías un Mr. Beast de 50 fragmentos Bro, ¿te has dado cuenta? Sí Casi te toca uno de 50 fragmentos Que ya desbloquearías la skin de una Casi le toca Me tocó Es que toca la pelota La pelota, niño La pelota Quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar Ya tiene que tocar, eh Tío Está buggeada, está buggeada StumbleGuess nos está troleando Cero a cero todavía, eh Cero a cero todavía Ay, Dios mío Ya has terminado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Primer Mr. Beast Que sumamos el marcador Primer punto para el Tito Zombie ¡Vamos! Victoria Por ahora voy ganándole 1 a cero Pero el que llegue a 15 gana O a 10 Veremos cómo lo hacemos Oh, voy a tener que ser ganando La skin de Mr. Beast Pero bueno Aún te puedo remontar, eh Sí, sí Todavía me puedes remontar Queda mucho por delante Siguiente tando de 10 En 3, 2, 1 ¡Ya! Vamos, vamos, vamos Quiero hacer el 2 a cero Quiero hacer el 2 a cero Que me toque el Mr. Beast Va, tío No me toca ¿A ti qué te ha tocado? El mono ¿El mono? Vale, a mí me ha tocado No sé ni qué me ha tocado La verdad Estoy más distraído ¡Ojo! No, el huevo, tío El huevo Tú también, el huevo No puede ser Stambilgeist nos está trolleando Vale, voy a utilizar un truco Psicología inversa El pingüino A mí también Vale, chavales Mira, yo os voy a decir Que no quiero que me toque Mr. Beast Y me va a tocar Eso es, yo también No quiero que me toque Mr. Beast Seguro que ahora nos empieza a tocar, eh Segurísimo No quiero que me toque Yo no quiero que me toque Tampoco ¡Oh, casi te toca! ¡Vamos! ¡No! A mí también, casi me toca, tío Otra vez el mono Que no me toque Que no me toque Que no me toque Que no me toque a mí tampoco Que no me toque a mí tampoco Yo no lo toque Me toque un 50 Pero cuento de Mr. Beast ¡No! 50 Me tocó bien 1-1 1-1 Bueno, pero eso sigue valiendo como un punto ¡Vamos! ¡Vamos! 2-1 La remontada La remontada 2-1, chavales 2 Mr. Beast Contra 1 Voy ganando Quien llega a 12 Uy, ¿a quién te gana? Vamos, 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 vamos Todavía se puede ganar ¡Otra! ¡No! Se me ha quedado entre 2 Mr. Beast Casi me toca Casi me toca Vamos que me toque, por favor ¡No! ¡No! Creo que ya se terminan, ¿no? Creo que ya se terminan Está demasiado suerte Oye, es muy difícil Si es tan difícil conseguir a Mr. Beast En la beta Imagínate la versión normal Cuando salga Más complicada aún, ¿eh? No le toca nada ¡Vale! Le toca la pelota Let's go, chicos Vamos 2-1 ganando Veamos cómo continúa esta batalla Vale, tengo un truco Voy a ponerme la skin de Noob Para que Stumble Guy se crea Que yo no tengo la skin de Mr. Beast Y ahora sí Me la va a dar 3 veces o más ¿Tú qué skin te vas a poner? ¿Silver Lime, Mrs. Stumble? La Mrs. Stumble Venga, vale, 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 vale Tiradita de 10 en 3 2-1 Ya Ya A ver, con la Mrs. Stumble Igual se me toca, quizás Rezamos Rezamos por Mr. Beast Mr. Beast, tócame Digo, digo, digo Que no me toque a mí Que a John sí le toque Y a mí no ¿Cómo? Ah, vale Lo estás diciendo en broma, ¿no? Nah, eres Eres un ratón Eres un ratón Va, te voy a humillar Te voy a humillar Te voy a humillar La pelota, tío La pelota La maldita pelotita Que si digo que a John Si le toque no le va a tocar Y si digo que a mí no me toque No me toca Pero estoy muy rayado Estoy muy rayado ¿Cómo puede ser que de 10 tiradas No toque ni una vez? O solo toque una única vez Esto es increíble ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Y se me frena, maldición No le toca, no le toca A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí Tampoco lo mismo, lo mismo, lo mismo Me he puesto las gafas del flow, chaval Con estas gafas te voy a humillar Voy 2 a 1 Pues ahora voy a ir 3 a 1 Ya verás, me va a tocar Mr. Beast Mira, una especial para empezar Para que vayas ya calentito, ¿vale? Y luego me toca así Mr. Beast ¿No te ha tocado? No, me toca, pero no Me toca No, casi me toca Mira mis gafas, John ¡Sí! ¡No, Dios mío! No, te tocó, casi Pero me queda una más, eh Me queda una más Me queda una más, me queda una más ¿A quién lo voy a tirar, eh? De veas Que de veas no sirve Vamos, chicos Ya estaría 2 a 1 todavía en el marcador Creo que quien llega a 10 Será el que ganará Ponte gafas para tirar Próximas ruletas ¿Qué te parece? ¿Me pongo gafas? Vale, me voy a poner estas, chicos Tú también, tú también, ¿no? Sí No veo nada No veo nada con las gafas verdes Le damos en 3 3, 2, 1 ¡Ay, qué motor! ¡No lo voy a gaitar! No lo veas Se viene remontada, chicos Bueno, remontada por su parte Yo creo que le voy a seguir humillando Voy 2 a 1, pero voy a llegar Ahora me van a tocar 3 Mr. Beast Ya lo verás Dos a dos Dos a dos Y le toca Mr. Beast Y ni se emociona No le hace ni ilusión Estas son mis gafas para computador No sé, tienen sentido Ah, tienen suerte, ¿no? Claro, te han dado suerte Tus gafas de computador Y mis gafas de troll ¿No me dan suerte o qué? Mira, me va a quedar así ¡Sí! ¡No! ¿Te he dado cuenta Que solo aparece Una vez en la ruleta? En plan Pasa todo épicas Legendarias y especiales Pero las míticas solo salen una vez En una parte de la ruleta Mira Una vez Me tocó ¡Mira otra vez que me tocó Orbit! ¡Mira otra vez que me tocó Orbit! ¡No me look! ¡Chavales! ¡Le ha tocado Orbit 25.000 veces! A ver a mí A ver a mí que me ha tocado ¡Sí! ¡No! El Orbit a mí también La regalan Orbit, oye La están regalando A mí me ha tocado dos veces Y a mí le ha tocado ¿Cuántas? ¿Cinco veces? ¡What the fuck! Una, dos o tres Sí, cinco veces Oye Silver ¿Qué opinas? Que solo el que llegue A cinco puntos gana Por ahora vamos dos a dos ¿Te parece buena idea? Porque con diez es demasiado Sí, diez es demasiado Bro Yo pensé que iba a tocar más fácil La skin de MrBeast Pero por lo visto Esta skin es imposible De que salga en la ruleta Quien llegue a cinco Gana Vamos igual a dos Dos a dos Silver, prepárate ¡Pum! Le he dado ya Le he dado ya Me han anticipado Me han anticipado ¿La pelota? El dinosaurio El dinosaurio lo regalan A mí me toqué dinosaurio A mí me toqué dinosaurio Dale, 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 dale Uy, se me ha petado Ahora sí, ahora sí, ahora sí MrBeast MrBeast Vale, tengo una idea Tengo una idea Para que nos toque MrBeast Tenemos que decir Jimmy Todos por los comentarios A comentar Jimmy Chicos, voy a decir Jimmy, Jimmy Que es su nombre real Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy ¿Me ha tocado? ¿Me ha tocado? Sí, me ha tocado No me lo puedo creer 3 a 2 Maldita sea Me va ganando 3 a 2 Chicos, y a mí me sigue tocando El maldito mono El maldito orbit Y el maldito huevito De dinosaurio Esto se está poniendo bastante crudo Necesito que todo el mundo Deje su like Para darme fuerzas Para remontarle Por favor Vale, le damos la siguiente tirada Ya la has tirado Ya la has tirado Vale, voy a hacer algo, bro Me voy a quedar dormido, ¿vale? Me voy a dormir Y no voy a ver lo que me toca No voy a ver lo que me toca Nos dormimos los dos Venga, va Nos dormimos Pero hay que darle a skip Hay que darle a skip Ya Aquí tengo el botón acá Me duermo Hay que darle a skip, bro Pero no podemos ver Lo que nos toca, ¿vale? Sí, no podemos ver Ok Uy, chuchu, chuchu, chuchu Dale a skip Dale a skip, dale a skip Yo estoy dando click Todo el rato Me di que no sé Yo como he salido Oh, me ha tocado Bro, he abierto los ojos Un segundo Y me ha tocado uno Me ha tocado uno Me sigo durmiendo Me sigo durmiendo No, yo no quiero ver Yo no quiero ver Yo creo que es más sorpresa Vale, bro Yo ya he abierto los ojos Acabo de ver lo que te ha tocado Todo pelotas A mí me ha tocado mínimo una vez Porque justo he abierto los ojos Y me ha tocado esa vez Y puede que me haya tocado alguna otra Vamos 3 a 3 Vamos 3 a 3 ahora mismo A ver Vamos 3 a 3, chavales 3 a 3 en el marcador Vamos igual a 2 Quien llega a 5 gana Últimas 2 tiradas de ruleta Silver Estamos llegando a la parte final Aquí ya se va a decidir todo Prepárate Métete en la ruleta Yo le doy ya Yo le doy ya Dale, dale, dale Dale, dale No, el de Bea Casi le toca Casi le toca, chavales Casi le toca No, la pelota La pelota la regalan Es que la pelota Pudo montar ahora mismo Un equipo de fútbol Sí No, un equipo de voleibol No, lo mató Es que pesquipe Es que pesquipe Es que seguimos Seguimos Esta pelota Esta pelota no de fútbol Es de voleibol Vamos Vamos 4 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 Sí, 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 sí Chavales, si me vuelvo a tocar Gano ya Gano ya el enfrentamiento de ruletas Solo me queda una skin Solo me queda una skin Tengo una mala suerte No, no, no A llorar a la llorería Crick ¿Ya has terminado? Ole, ole, ole Ole, ole A mí me queda una A mí me queda una ¿Cómo vas a llorar, George? Si a ti te desentocó Otra vez más ¡Sí! 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 De nuevo no te creo ¡Victoria! 5 a 3 en el marcador, chicos Me llevó la victoria Y ganamos el enfrentamiento de Mr. Beast Eso significa, Silver, que me tienes que regalar la skin de Mr. Beast Cuando salga en el juego en la versión normal Me recargarás camitas y me la comprarás Me voy por la skin de Mr. Beast Hagamos el enfrentamiento de Mr. Beast Venga, venga Hecho Me pongo la pelota Me preparo y jugamos en el mapa de Mr. Beast Un uno para uno Si me ganas Te perdono Y no me tendrás que regalar la skin de Mr. Beast Aquí tenemos el mapita De verdad Este mapa creo que me enamoró de él Creo que me enamoró No sé hablar ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy muy nervioso, Silver ¿Vas a ir por el centro? Sí Te la juegas, eh Te la juegas Yo voy con la pelota ¿No te has equipado la pelota? Ah, sí, sí, sí ¿Qué ratón? ¿Qué ratón? Vale, cruzamos por aquí Vamos igual, eh Vamos igual Aquí utilizar la pelota Bueno, no va a decirte nada No va a darte consejos Que quiero ganarte No, yo nunca había caído acá Ya perdí ¿Te has caído? Nunca había caído acá Sí, nunca había caído ahí ¡A mi mir! Te gano en la batalla Te gano aquí Te gano en todo, eh Toma, 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 toma Que me viene por aquí detrás No, aquí me remonta Aquí me remonta Que él es más listo que yo, bro Él nunca se lo pasa por aquí Se lo pasa por el otro lado, él Él es más listo, tío Aquí ya te remonté yo ¿Por qué eso me pasa por ahí, John? Porque es más rápido Es más rápido Pero se te cae mil veces ¡Y me gana, tío! Te pido una última revancha, por favor ¿La aceptas, por favor? Ok, ya, bueno Igual es que me regalas temas Y aquí no me sé Hecho Pero solo si me ganas Segunda oportunidad Me vuelven a colocar en la parte de la izquierda, vale Prometo no cometer el mismo error, Silver Ya verás, eh Pártelo Pártelo Qué lento voy, qué lento voy, qué lento voy Y esto es una pasada, chicos Se me frena el personaje No Vale, sí Sí, 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 sí Remontadinha 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 ¡Uh! Yo puedo que te gane, eh Puedo que te gane No, no, no ¡Uh! Que le tengo aquí detrás Que le tengo aquí detrás, chicos Oh, no creo que te gane O quizás sí ¡Vamos! Vale, ahora voy a ir por donde va él Vale, es que por aquí es mucho más rápido Silver tenía razón Silver tenía razón Justo está entrando él también a la meta ¡Vamos! Le tengo aquí detrás ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Uno a uno! Bro, uno a uno Último y desempate ¿Te parece? ¿En Block Dash? En Block Dash Pero ¿sabes una cosa, Silver? He puesto otro mapa ¿Mapayol? He puesto Block Dash infinito Que he puesto otro mapa de verdad Se viene, se viene, se viene ¿Qué mapa pensás que había puesto? Me Block Dash normal No, no, no Block Dash infinito, chaval Quien gane aquí se lleva la victoria Si yo te gano Me debes las skins de Mr. Beast, eh Te aviso Último aviso Si no aparezco en tu casa en Chile Claro Ojalá yo venga a visitarme ¿Te gustaría? Sí Algún día lo haremos Oleada número 10 Se vienen las oleadas complicadas Así que hay que empezar a ponerse las pilas Oye, ¿por qué no utilizas el emote de la pelota, bro? Porque, ¿pa' qué? Si ahora no hay nada complicado Ay, no hay nada complicado ¿Me has intentado meter una patada? No ¿Será ratilla? Sí, ¿cómo que no? Vale, atento, chicos, eh ¿Ahora sí? Ahora sí Perfecto, nos lo pasamos por encima Oleada número 14 Ahora van a empezar a venir las complicadas, eh Pillo por aquí la pelota Cuidado con la pelota Cuidado con la pelota Que no controlo bien las distancias No Uy, casi le abrazo Casi le abrazo Vale, voy a hacer algo, bro Toma Casi me eliminó, chaval Casi me eliminó Vale, se viene Se viene Me viene a golpear Me viene a golpear el rata Mírale Toma ya No, acabo de romper demasiados bloques Perfecto Vale, 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 vale Vale, y no me golpea Y no me golpea Ahora sí, ahora sí, ahora sí Corre, jombie, corre, jombie, corre, jombie No Toma Sigo vivo Bro, te prometo por mi vida Que voy a ganar este enfrentamiento Sea como sea Lo voy a intentar Vale, se acaba de gastar el puño Eso es un buen dato para mí Perfecto Yo se me recargo de nuevo Bro, qué rata, tío No, ya la he liado Me cago en todo Victoria de Silver Por lo tanto, le perdono Y le tendré que regalar Las skins de MrBeast Así que gracias a todos por haber llegado hasta aquí Espero que os haya encantado Esta batalla de ruletas Si queréis que lo haga con youtubers Como Creative Héctor, Samu y más Ponlo por los comentarios Con quién quieres que lo haga Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!